Buenos días de 16 de marzo, florecitas, ¿cómo estáis? Os cuento que estoy aquí maquillándome, me acabo de levantar hace poco, creo que se me nota en la voz, pero es que ahora voy a ir a recoger a Graciela y después a Marta porque, como os comenté, en el vlog anterior, creo, mi amiga Graciela ha regresado aquí al puerto a pasar unos días, así que pues vamos a verla y tal. De hecho ya la vimos esta semana, pero ahora la vamos a ver otra vez antes de que se vuelva para aquellos lares ingleses. Así que nada, me termino de maquillar porque estoy a la mitad, pero me he puesto a grabar, Flor, un poquito de vlog porque tenemos de buena mañana el temazo de cuando zarpa el amor de Camela gracias a nuestro vecino que nos está amenizando. No creo que se escuche en el móvil, pero tenéis que confiar en mí. Y aquí andamos, flores, que ya hemos venido al bar a desayunar las tres juntitas, nos hemos pedido una tostada cada una y Graciela además unos churros que los echaba de menos, la pobre mía. Yo un tecito rojo, Marta un manchao y Graciela un zumito de naranja. Flores, os cuento que después de desayunar hemos ido a dar un paseo y tal por la Baja Mar y nos hemos topado con esto de aquí que es un barco, una especie de catamarán muy antiguo, icónico aquí en mi ciudad que era el medio de transporte que existía antes para ir de una ciudad a otra vía pues el río, el mar, etc. Entonces, te cuento que cuando se estropeó lo dejaron ahí abandonado a su suerte como podéis ver con lo cual pues obviamente el tiempo ha hecho sus estragos y ahí podéis ver qué mal está el pobre mío. Y los que vivimos aquí tenemos mucha pena porque realmente este barco que se llamaba por cierto Adriano III es icónico aquí en el puerto, es una cosa simbólica. Ahora pues obviamente se ha sustituido desde hace ya unos años por unos catamaranes mucho más modernos y tal pero no deja de ser una pena, Flor. Y entiendo perfectamente que si no eres de aquí de la zona ni conozcas ni te interesa esta vaina pero este barco es historia de mi ciudad de hecho le dedicaron una canción te voy a dejar un trocito ahora esperemos que YouTube no me salte con el copyright pero pues sí, es una pena. Y te cuento que estuvo casi 80 años en funcionamiento o sea es que es muy fuerte, el vaporcito del puerto. La primavera está ya full florecitas. Mirad las vinagretas que bonitas están. Son preciosas, ¿eh? Y mirad las margaritas. Y estas creo que son campanillas, ¿no? Pero las margaritas están preciosas también, ¿eh? Pero bueno, pues ya voy de vuelta, Flores, para casa. He parado en casa de mis padres, he comido un rico pucherito que os voy a enseñar ahora y nada, ya estoy llegando a la casa. Me pondré al ordenador a pasar los archivos del blog. Así que pues nada, así se presenta el día, Flor. ¿Qué tal vuestro sábado? Mirad qué pelos de locos, o sea, no tengo vergüenza. He bajado a echarle agüita a las gatas porque mis pobres gatas estaban aquí sequitas con los cacharros del agüita vacíos. Así que ahora están ahí bebiendo agüita fresquita, mis niñas. Y todo eso que veis en el suelo son las florecitas que se están cayendo del árbol. Buenos días de 18 de febrero, Florecitas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que un poquito mejor que yo porque esta es la cara de una persona atacada por la alergia, Florecitas. O sea, ¿el estado de mi nariz te parece normal? Está rojísimo. Yo espero que se vea bien en cámara, pero tengo toda la nariz en carne viva, no paro de gastar pañuelos y apenitas puedo respirar. Pobre yo. Espero que nos esté afectando tanto la alergia como a mí, Florecitas, que de verdad es llegar marzo y ya muero, eh. Muero lentamente. ¿Sabéis la mejor gracia de todas? Que según mi médico yo no tengo alergia a nada. Eso que alguien se lo explique a mi nariz, por favor, porque bueno, si esto no es alergia, que más hay Dios que lo vea. Perdonadme la voz y este estado lamentable, Florec, pero es la realidad tal cual. Pero bueno, Florec, pues así se presenta mi día, de verdad, es que qué careto. Madre de Dios. Mirad quién está conmigo. Mi niña preciosa. ¿Cómo se puede ser tan bonita, hija? ¿Cómo se puede ser tan guapa? ¡Qué cara! ¡Qué espectáculo, chiquilla! Pero bueno, me apetece hacer un arroz caldosito hoy, Florec, porque llevo unos días con el antojo. Tengo por aquí unas gambitas que he pelado. Y tengo por aquí las cáscaras, que las he refrito un poquito con ajo en el aceite, para que cojan todo el sabor. Y ahora las voy a triturar. Este paso creo que es la clave, para que un arroz tenga todo el sabor bien concentrado de marisco. Y una vez triturado, Florec, a sacarle todo el mejunje. Y bueno, realmente aún es pronto para ponerme a cocinar, pero ya lo tengo todo preparado. El aceitito por aquí, por aquí tengo ya el pimiento rojo, el ajito y las gambas peladas. Tomate triturado, por aquí un poco de caldo, por aquí el arroz, el aceite, sal y laurel. Listo, Florec, no necesitamos nada más. ¿Te miento? ¿El calamar? Aquí lo tengo. Ya he puesto el ajito a sofreír y estoy echando ahora los trocitos del calamar, que es lo que más va a tardar en hacerse. Esto huele, Florec, que no te lo puedo ni explicar. He hecho también el pimiento, un par de hojitas de laurel. Y he probado el caldo, Florec, lo siento, saladito, así que no le voy a echar sal. Pero si es de vuestro gusto, obviamente siempre podéis echarlo. Voy a echarle una lata de tomate triturado y lo voy a dejar reduciendo un ratito. Vale, ya que he reducido un poquito, voy a echar el arroz y el caldo de a poquito, Florec. He hecho un chorrito y dejo que se vaya cocinando. Cuando se reduzca un poco, otro tantito, y así hasta gastar el litro. En total el arroz tiene que estar unos 18-20 minutos. Y como a 2-3 minutitos de que esté el arroz listo, echamos las gambitas. Y Florec, helo aquí, ya está listo. Lo tengo súper flojito de temperatura para que se vaya manteniendo el calorcito hasta que llegue el bebesote del trabajo. Pero mira que pinto. ¡Oh my goodness! Están las gambitas por ahí y súper, súper melosito. Florecita, nos hemos venido aquí a La García porque voy a comprar unos cuantos monsters que me he quedado sin y resulta que es que está el cielo casi que apocalíptico, Flor. Y está súper, súper neblado. Voy a ver si os lo puedo enseñar porque ya sabéis la calidad de mi móvil. ¡Pero qué bonito está! Fíjate. O sea, es que no se aprecia bien, Flor, pero confía en mí. Está súper, súper neblinoso. Igual por ahí se ve mejor. Y que veníamos de vuelta a Flores y he visto que estaba puesto ya el circo este que llevan anunciando un tiempo aquí en el Puerto Flores. Es un circo como de miedo, un circo del terror. Se llama, hasta el día te lo digo exactamente, Circo Encantado. Así que te voy a enseñar un poquito por fuera. Está todo lleno como con estos arquitos de luces y luego ahí arriba al fondo se puede ver la carpa. A ver si te lo enseño mejor desde otro lado. Ahí lo podéis ver. Tiene una pinta cuanto menos curiosa. Yo espero que no haya un solo animal ahí dentro. ¿Qué os parecen los circos, Flores? ¿Os suelen gustar? ¿Habéis entrado a alguno de estos de miedo? Flores, por ahí se esconde Blair. Aquí está Serena. Pero es que mirad, tenemos ahí un nuevo visitante que ya le ha echado de comer, por supuesto. Muy buenos días de 20 de marzo, Florecitas, ¿cómo estáis? Pues yo estoy aquí a la cocina preparándome el desayuno que os lo voy a enseñar. Si esto no es un desayuno de postureo, que baje Dios y me lo explique, por favor. Tengaos un poquito de queso fresco, un poquito de aguacate, su aceite y por aquí un poquito de jamón. Cualquier cosa, a la que le pongas aguacate ya es bien, Flore, ya es aprobado por Instagram. Pero os cuento que hoy mi hermana tiene que ponerle una de las vacunas al bebé, no sé cuál es la que le toca, la verdad yo en ese tema no estoy nada puesta, pero pues tenemos la cita súper, súper pronto, así que ahí vamos, Flores. Pobrecito, me da una pena que le pinches tan chiquitito. Ay, qué dolor. Pero bueno, en lo que desayuno, te cuento que ayer fue el día del padre, Flore, si no felicité, bueno, si por Instagram, pero no felicité por aquí. Así que felicidades, un poquito con retraso, a todos mis papis, a todos mis José y a todas mis Josefas. Yo creo que el aguacate es una de las pocas cosas buenas que el posturero nos ha traído. Pero pues bueno, te cuento que nosotros fuimos a comprar unos pastelitos, le envolví el regalo a mi padre que no lo tenía envuelto aún, Flore, ¿tú te crees? O sea, apuradita ella. Así que le envolví el regalo que era un perfumito, se lo llevé junto a unos pastelitos y estuvimos con él un rato y nada, muy bien, muy bonito todo, Flore. Pero es que además te cuento que el día de hoy está tonto, Flore. Está como que quiere llover, como que no, pero no arranca llover. Bueno, pues acabo de terminar de maquillarme, Flores. Como veis, tengo el podcast de Jordi Wilde de fondo y tremendo reglero aquí montado, o sea, ya ordenaré un poco esto ahora. Pero tengo un problema, Flor. No sé si podréis apreciarlo, pero toda la zona de aquí la tengo súper despellejada a cuenta del ataque inmenso de alergia que me dio y se ha quedado súper feo el maquillaje. A ver, esto lo estaba viendo yo venir desde lejos. Pero me apetecía maquillarme, Flor, y aún así, pues, sabiendo desde que esto iba a quedar tal que así, es que no se ve, con el móvil no se ve nada, Flor. Pero no ha quedado bonito, ya te lo digo yo. Ni modo, me voy a vestir y salgo ya a Flores. Pues ya está, Flores, me voy a dejar el pelo suelto, me voy a tomar las camisitas, los vaqueros, los ténis siempre, el bolsito, y ahí vamos. Primero voy a llevar la bolsa de plástico para el reciclaje y luego bajo para la casa de mi hermana. Os cuento, Flores, por cierto, que justo hoy me tiene que llegar un pedido que hice allí. Espero que no llegue justo en el momento en que estoy en la calle, porque yo con mi suerte, pues ya sabéis. Y es que el otro día pusieron los envíos gratis, que por cierto es ABC, por stories, como siempre. Pero, Flores, a muchos de vosotros no salía, no sé por qué. Me lo estuvisteis comentando por Instagram y no sé por qué. No sé si es que Shein me lo puso a mí particularmente el envío gratis, no lo sé, Flor. Pero bueno, que espero que cuando llegue yo esté en casa. O si no, pues que lo coja al menos mi vecina. Pues, Flores, ya vamos de vuelta para casa. La verdad es que con este viento todas las florecillas y todo el polencillo está azul en el ambiente, me pica un montón la cara. En fin, viva la primavera, Flores. No sé si os lo comenté antes, creo que sí. Ahora lo estoy segura, no sé en qué día vivo, Flor, pero bueno, me ha llegado el paquete de Shein. Sí, claro, que os comenté lo del envío, sí, sí, os lo conté. Pues me acaba de llegar el paquete, menos mal que me ha pillado en casa. Así que nada, aquí lo tengo conmigo. Lo voy a abrir, lo voy a grabar y prontito lo veréis. Pero primero voy a echarle cuenta el pescado que se me va a quemar y verás tú la gracia, Flor. Mirad, lo voy a retirar del fuego, un poquito de merluza a la plancha, con un poquito de lechuguita, bueno, esto es mezclun, y mezclun no, canónicos con rúcula y quesito fresco. El bebé suete está al caer ya, así que vamos a comer ahora. Que por cierto, la muchacha que me ha traído el paquete, súper simpática, súper amable, me va a estar contando, porque claro, se me va a escapando Charly, que fue listo, se quería salir a asomarse a ver quién venía a traer el paquete. Entonces le digo, oye, perdona que se me va a escapando el gato, tal, y me dice, ay, yo también tengo gato, yo se cogí uno el otro día en la calle, un bebé, no sé cuánto, he partido para abajo, ay, como su gato, mi mejor amiga, Flores. O sea, es que entre caras nos entendemos. Flor, yo, mis pelos de loca, y Humberto, venimos a contarte que, en mis planes, entraba por irme a grabar un ratito esta tarde. Pero es que resulta y acontece, que además tenía todas las condiciones perfectas, porque el bebé Sote, ha ido con su amigo a comprar comida para los gatos, que el saco estaba ya casi vacío, tengo cosas que grabar, y bueno, en fin, un poco de todo. Pero mi nariz, sigue estando súper súper despellejada, y me da cosa, Flor, me da cosa grabar así, porque es que es algo que parezco lerda en la imagen, y no me apetece. Así que estoy un poquito cabreada con la vida, porque yo quería grabar, pero pues no puede ser, y no voy a salir con esta nariz, en el blog me da igual Flor, porque tenemos como más confianza. Pero en un vídeo normal, no me gusta salir con la nariz así, así que bueno, pues nada, me he empijamado, para estar por casa, voy a merendar algo, y luego me voy a dar una buena ducha, para que también también todo el maquillaje, es que ya estaba maquilladita y todo, digo, mira que apañada, cosa que ya como me pongo a grabar y tal, pues no. De hecho, yo no sé cómo he tenido la poca vergüenza de salir a la calle con esta nariz, es que de verdad, os prometo que en el vídeo, en el móvil no se nota nada, pero está muy feíto, muy feíto, y además el maquillaje tiene ya unas cuantas horas puesto, así que obviamente se ve peor, no, 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 no. Muy buenas tardes de lunes 25, Flores, ¿cómo estáis? Os cuento que quedan 4 días para mi cumple, 4 días, estoy nervosa, pero bueno, os cuento que estoy aquí en la cocina, porque voy a merendar, tengo ahí un pancito que acabo de descongelar, y voy a merendar, pues estoy haciendo realmente una paradita de grabar, porque aprovecho cuando lo he beso te trabaja por las tardes, para poder grabar a full. ¿Qué tal el tiempo por donde vivís, Flores? Os cuento que aquí está súper súper feíto, mirad, os voy a enseñar por qué he hecho, ¿qué pasó? Sí que es verdad que siempre solemos tener la Semana Santa bastante mojadita. ¿Veis? Está lloviznando, o sea, no es una lluvia atroz, pero está lloviznando, que esto aquí pues ya podemos decir gracias, ¿sabéis? Charlie, ¿qué, mi amor? ¿Qué tal la siesta? Tu belleza es infinita, ¿eh? ¿Esos ojos? ¿Y esos ojos me los explicas tú? Humberto, ¿te has despertado a la siesta? Mira al otro, pero es que están todos recién despertados de la siesta. Pero pues esos cuentos, Flores, resulta que yo quería ir esta mañana a Ikea, aprovechando que el besote pues trabajaba de tarde, digo, pues nos acercamos esta mañana un ratillo allí a ver qué tal, porque tengo que comprar alguna que otra velita de estas que son de frutos rojos, que me gustan tanto, que se me gastó, y digo, pues, pues, fiarme un par más, qué sé yo. Pero claro, está el día como está, no apetece nada salir. Contadme cómo estáis pasando vuestra Semana Santa, si os gusta, si no, yo la verdad es que, primero, que con la lluvia, pocos pasos creo que vayan a salir aquí este año, y segundo, que, no, que sé yo, especialmente fan de la Semana Santa, así que, pues eso, que no suelo ver yo muchos pasos. Pero cuéntame, ¿y tú qué haces? ¿A ti te gustan? Y bueno, pues aquí lo tengo listo, fíjate qué fantasía, me he puesto un poquito de aceite, un poquito de jamón, aguacate y queso fresco, y listo. Si te digo la verdad, esta tarde no he almorzado, porque me he puesto mala flor aquí, dato innecesario, pero, se me cierra el estómago, me pongo así como, de mala hostia, me empieza a doler la barriga, y no me apetece mucho comer. Pero pues ya llega la merienda, y ya el hambre apremia, ¿sabéis? Así que nada, a vuestra salud, que plano más raro este. A ver que me levante. A ver mejor, a vuestra salud, mmm, que rico. Que en lo que estaba yo merendando, digo, me voy a poner un vídeo, para verlo mientras tanto, y ahora sigo grabando, ¿no? Pues bueno, justo acabo de grabar un vídeo, que va a tratar sobre paletas, y yo diciendo, ay, que ves, esta señora, que por si no la conocéis, se llama Lauren May Beauty, tiene un canal que me gusta mucho, la verdad, pero bueno, está haciendo un decluttering, de su colección de paletas, y resulta y acontece, que tiene más de 350 paletas, va a ser que al final, no tengo yo tantas paletas, Flores. También te quería enseñar, Flor, que me he pintado las uñas, un poco mal, la verdad, pero bueno, perdonadmelo, pero he estrenado el esmalte nuevo, de Mercadona, que os enseñé, en el Super Mega Haul, y mira que bonito es, el color es precioso, es este de aquí, Flor, un rosita, amarronado, muy bonito, y además, no he tenido que ponerle encima, el segundo paso este, pero Freddy, oye, es que se adueña de la cámara este gato, y no hay quien lo pare, os decía que, esto de que pone aquí paso 1 de 2, os lo comenté, en el Super Mega Haul, que realmente lo he utilizado solo, y ningún problema, y bueno, voy a seguir grabando ya, te cuento que me he puesto los labios, bueno, me los he retocado obviamente, porque después de comer, no tenía un poquito perdidos, pero me he puesto, pues este combo de aquí, que estoy amando fuertemente, Flor, o sea, me encanta la combinación, y es el perfilador de Mercadona, en el tono 06, y este labial de Kiko, que es un nude, de estos mini, pero vamos, te vale cualquier nude, realmente, ¿cómo queda de money? Buenos días, de 26 de marzo, Flores, ¿cómo estáis? Venimos aquí a Mercadona, porque queremos comprar comida, para Blair y Serena, y ahora te voy a tocar la comida de Super Flores, porque este mañana hemos estado en lide, hemos hecho la mini compilita bien, y ahora pues en Mercadona, aprovechando que la mañana te vendré el bebesote, para coger el coche, porque si no, tú no te vas a creer lo que me ha dado por hacer, he encontrado por ahí, una receta de galletas de coco, y resulta y acontece, que ya tengo ahí, una bolsa de coco rallado, así que, me he puesto a hacer galletas, te voy a enseñar la masa, y te cuento que en pantalla, están apareciendo, tanto los ingredientes, como la elaboración, porque es muy sencilla, es una receta súper básica, que he encontrado por ahí en internet, y he hecho dos capturas, por si te apetece hacerlo. Y este es el resultado, las he aplastado un poquito, Flores, porque la receta decía que hiciera bolitas, pero claro, se iba a quedar como bolitas, y yo no quería bolitas, yo quería galletitas, así que bueno, pues esta es la pinta que tiene, huelen súper ricas. Bueno, Flores, si he hecho otra tandita más, con lo que me sobró, porque no todo me cabía en la misma bandeja, y he usado el cortapastas de Mickey que tenía, mira, qué monía que he dado, o sea, es que me muero lentamente, no se puede ser más cute. Y ahora sí, con mis galletitas, aprovecho para despedir el día, aprovecho también y despido el vlog, espero que os haya gustado un montón, y nos vemos en el próximo. Bye.